La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Son hechos como los que hemos ido provocando los seres humanos, el calentamiento global, que ya no se llama así. El Secretario de Naciones Unidas decía hace unos dos meses que terminó la etapa del calentamiento global y que estamos entrando en la era de la ebullición. Estamos en una etapa crítica, pero también hay grandes retos que vivimos en la humanidad por acontecimientos recientes. La pandemia dejó una economía lastimada en muchos países, entre otros en nuestro país. Además, tenemos una situación extremadamente dura por la violencia y la inseguridad, la presencia de los grupos delictivos. Entonces, ¿para qué llegar a un espacio de decisión pública? Para poder influir en los acontecimientos, para que se generen mejores condiciones de vida para la gente, para la población. Pero quienes más nos preocupan es el legado que le dejaremos a los más pequeños, a las nuevas generaciones, a las niñas y los niños. Porque la considero la política social del siglo XXI. No una política social más, sino la política social con mayúscula. Y me refiero a la política de cuidados. Requerimos construir, no solo en México, sino en el mundo, ya ha sido uno de los planteamientos de la Cepal, un estado de bienestar cuidador, un cuidatoriado. De tal manera que desde el Estado, también en la sociedad, las empresas y en las familias, y cuando digo familias, hablo de familias en plural, podamos garantizar cuidados de manera integral a todas las personas que lo requieren. Sin embargo, a pesar de haber sido votado por unanimidad, pasó al Senado y está congelado. Hay otra gran iniciativa en materia de política social, la Ley General de Desarrollo Social, que establece la conformación de una política pública de cuidados en nuestro país. Fue algo que promoví y que fue generando un enorme consenso. Y sin embargo, a pesar de que se votó también, sin un solo voto en contra en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y está congelado. Hay iniciativas que tienen que ver con nuestros derechos, los de todas y todos los mexicanos que están congelados en el Senado. Yo diría, el Senado, esta actual legislatura de senadores, senadoras, le ha quedado a deber al país nombramientos que tendrían que haberse hecho para fortalecer los poderes públicos, especialmente en el Poder Judicial, han sido pospuestos y hay una falta de nombramientos, incluso en el ámbito electoral, ahora que vamos a entrar a una elección, también algo que resultaría sustancial es una reforma fiscal progresiva y los recursos deben venir de varias fuentes. Uno, una reforma fiscal progresiva de los que más tienen. México es uno de los países con mayor desigualdad. El 10% de los más ricos acumulan. El 65% de la riqueza nacional es un país absolutamente desigual. Tendrían que contribuir más. Adicionalmente, hay otras fuentes para tener mayores recursos. Por ejemplo, quienes contaminan, quien contamina tiene que aportar para que nos permita garantizar un rumbo diferente con energías alternativas, pensando en ese estado de bienestar cuidador, pero un estado que garantice de manera muy sólida, sustancial, también acceso a la salud universal y educación de calidad. Yo lamento mucho la falta de recursos, de medicamentos en instituciones que son un símbolo en nuestro país, los institutos, pero con pocos recursos. El sistema de salud está destrozado y necesitamos un sistema de salud que garantice salud para todas y para todos. También necesitamos un modelo educativo que tenga los recursos suficientes para garantizar que tengamos crecimiento en el conocimiento y en la capacidad de los mexicanos y las mexicanas. Y sin duda, enfrentar la inseguridad requiere de recursos. Requiere de recursos para garantizar inteligencia, investigación científica, métodos para poder tomar medidas preventivas, mecanismos para generar policías y corporaciones profesionales que permitan investigación, que impida que haya este rezago en las sanciones, que ha hecho que México sea uno de los países con una de las más altas tasas de impunidad. Más del 90%, dicho por el propio fiscal general de la República, Gertz Manero, más del 90% de los delitos están en la impunidad en nuestro país. Esto no puede ser. Y entonces se requiere, y lo digo muy convencida, de sentar las bases de un nuevo México, de un nuevo país. A mí me resulta muy preocupante, muy doloroso, que haya resultado Zacatecas marginado de proyectos estratégicos y también de canalización de recursos. Tenemos menos recursos para infraestructura en nuestro estado, menos recursos para las políticas públicas. Y me parece que ha habido una visión inadecuada sobre el espacio estratégico que tiene Zacatecas. Zacatecas está justo en el centro del país. Su ubicación es una ubicación formidable, porque permitiría verlo como un centro nodal que permitiría que el resto del país creciera. Y creo que falta visión desde el centro de reconocer eso. Otro de los grandes logros, que así lo considero yo, que tuvo Zacatecas y que gestionamos, fue que aquí se instituyera un centro de la UNESCO, de patrimonio mundial, y aquí está establecido en Zacatecas. ¿Qué requiere? Pues requiere el respaldo, requiere el apoyo, porque este centro UNESCO, que es de los pocos que tiene la UNESCO fuera de París, tiene en el mundo. Es un centro de patrimonio mundial que está establecido para que desde aquí se atienda México y Centroamérica. Lo que se requiere es que hagamos una enorme alianza, los zacatecanos y zacatecanas, independientemente de partidos políticos, una vez que pasen las elecciones, para poner por delante Zacatecas y promover que desde donde se toman las decisiones, porque México es un país muy centralista, que Zacatecas sea considerado como un espacio que puede detonar. En el caso de Movimiento Ciudadano, que es un partido que va por primera ocasión sin alianzas, solamente había ido aliado en el pasado con el PRD y luego después fue aliado con el PAN. Es la primera ocasión que va solo. La determinación que se tomó en Movimiento Ciudadano desde el año antepasado, es decir, desde el 2022, fue empezar a construir una propuesta de país con una visión socialdemócrata, es decir, una visión que ponga en el centro la igualdad, la justicia social, que ponga en el centro la libertad y la democracia y un Estado de derecho. Y entonces la determinación ha sido acudir hacia los jóvenes para plantearles esa nueva visión de país, el México nuevo, y también para retomar las propuestas de ellos. Y entonces pasó de ser un partido que al principio las empresas encuestadoras le daban una intención de voto de 2, 3%, a estar creciendo sistemática y consistentemente por la calidad de las propuestas, por la frescura con la que plantea esa nueva visión de país. Y entonces creo que sobre todo la consistencia, la visión es lo que ha estado presente. La gente, yo confío y estoy además muy clara de que la ciudadanía razona su voto, de que evalúa. Y de que el momento de estar frente a la boleta electoral, seguramente su consideración y días antes será quienes pueden dar resultados. Y la política es dar resultados, actuar con seriedad, con consistencia, con compromiso. Y en el caso de cada candidato y candidata, en el mío, por ejemplo, pues la gente evaluará resultados. Porque yo he estado presente en la vida pública ya varios años y la gente evaluará qué se hizo. Dice una frase que todos conocemos religiosa, por sus hechos los conoceréis. Y yo creo que aquí la gente evaluará, a ver, ella fue gobernadora, dio resultados siendo gobernadora. Bueno, pues sí dio resultados, sí hizo esto, lo otro, en salud, en infraestructura, en educación, en cultura. Y creo que eso servirá para que la gente no vaya ciega, sino que diga, si doy mi voto es porque ya hubo resultados. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.